La Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales continuó con la discusión particular del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. La iniciativa busca responsabilizar a las direcciones de obras municipales por las demoras en el despacho de instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. En la misma línea lo hace con los servicios de vivienda y urbanización, las secretarías regionales ministeriales de transporte y telecomunicaciones y el conservador de bienes raíces. En su última sesión la instancia comenzó el análisis de una serie de indicaciones que eran de interés parlamentario pero no eran admisibles considerando que involucran materias de exclusiva prerrogativa del Ejecutivo. Algunas de estas generaron divergencias, por ejemplo la relacionada con las sanciones que por ley se impondrán a los directores de obras municipales, el gobierno representado por el jefe de la división de desarrollo urbano del MIMBU, Vicente Burgos, consideró que no era justo que un funcionario de ese rango esté sujeto a sanciones mientras que otros funcionarios municipales por situaciones similares no reciben castigo. Tomando en cuenta esa divergencia el diputado emocionante Juan Fuenzalida planteó posponer para el final de la votación particular el análisis de esa indicación. A pesar de ello la comisión de vivienda avanzó en la línea de las acciones relacionadas con la paralización de obras y los sumarios administrativos en el caso que decida hacerlo municipio, también en las formas de informar o comunicar de sus resultados a otros organismos del estado como las seremías. Cabe destacar que esta moción, entre múltiples aspectos, dispone que la dirección de obras municipales respectiva deberá pronunciarse sobre un anteproyecto de construcción en un plazo de 15 días hábiles, de lo contrario éste se entenderá por aprobado.